¿Qué es la situación del caso Vicentín? ¿Qué es la situación del caso Vicentín? ¿Qué es la situación del caso Vicentín? Con la firma recientemente acreditada de las instituciones financieras internacionales se ha superado holgadamente el requerimiento establecido por la ley concursal de contar con al menos dos tercios de aprobación sobre el capital verificado, informó la empresa santafesina mediante un comunicado. Además, Vicentín intenta que la Corte Suprema de Santa Fe devuelva al juez concursal Fabián Lorenzini, por lo que informó que la conformidad de las entidades financieras extranjeras se suma a la aprobación de más de mil acreedores que también superan holgadamente las conformidades de personas requeridas por la ley en el trámite concursal. Vicentín busca así evitar que la Corte Suprema santafesina abra un proceso que habilitaría el ingreso de una propuesta de rescate del gobierno nacional. El 30 de junio, o sea, mañana, vence el periodo de exclusividad del concurso, es decir, el plazo máximo para lograr las conformidades necesarias para aprobar la propuesta de rescate. Ahora, la Corte Suprema de Santa Fe, presidida por Rafael Francisco Gutiérrez, deberá determinar cómo sigue el proceso. Vicentín finaliza el comunicado pidiendo la homologación judicial inmediata, aduciendo que la compañía ha cumplido en tiempo y forma las instancias previstas dentro de su concurso de acreedores, alcanzando ambas mayorías y demostrando que la propuesta efectuada cuenta con un categórico respaldo mayoritario y que ha sido entendida por los actores bien intencionados vinculados con el proceso concursal como la mejor alternativa para garantizar la continuidad de la operación o de las operaciones productivas. Ahí está el comunicado de la empresa Vicentín, que se conoció en horas de la tarde de hoy y está, por supuesto, en el portal de Radio Venecer, el portal más completo del Norte Santa Fecino. Bueno, uno de los temas también, bueno, va a ser un día crucial, mañana jueves, son horas decisivas para ver qué decide la Corte Suprema, cómo sigue esta situación y seguramente con muchísimas repercusiones. Vamos a escuchar ahora nosotros a el director de IAPOS, Oscar Brozzi, la FESTRAN, se reunió días pasados, le hizo los reclamos pertinentes, lo comprometió a hacer reuniones regionales por la provincia, que se encuentre con los afiliados. Bueno, la primera fue hoy en Reconquista. ¿Cuáles son los planteos que recibió Brozzi y qué nos decía? La hacemos en conjunto con CITRAN.